Hola, soy Jeremy Olguín y voy a hacer un video de Clash Royale Si quieren pueden poner like, no, es como quieran ustedes Me cago en la vida de ese tipo Mátalo, destrozalo Ñon Ñon Mira, me hace gastar por gusto Vamos, caballero, nivel 2 Jujú, churay Mete la gasolina Mete la gasolina Dale, dale, dale Tenemos oportunidad de ganar, aunque estoy en entrenamiento Adelante Mini P.E.K.K.A. Acábalo No es suficiente Muy bien, muy bien Adelante Acábalo Acábalo Tuche Tuche Adelante Ay, Kevin ¿Qué haces? Adelante Bruja Piruja Adelante Bruja Adelante Bruja Montepuerco Montepuerco Y ganamos Arena Legendaria Miren, miren lo que me dan Junko, fíjate Combatientes Combatientes Cuatro Cuatro Deja grabar Deja grabar Deja grabar Deja grabar Caca de Caca de mierda Le ha tocado flechas Lo que no me va a tocar nunca a mí Pero bueno Todo lo sabe Mirad, me defiendo con esto No se por qué Mirad, me defiendo con esto No se por qué Acabaremos con ello Adelante Amigos A ver Chico Le esta haciendo muy mal 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 Yo porque recien empecé ayer Ah, ha hecho recien ayer Dice Ayer Dice Dice Tu ya tienes como un año ¿Un año? Yo un año Pero voy por arena Más que todo Ya, pues yo recien empecé a ir Ya, por eso eres fan guay Y te van a destruir la torre Y ya Mentira Mentira caerá Espera, te caerá Te caerá Te caerá Mejor Vale Luego si no Ya la perdona Luego ya viene las sorpresas Adelante Bruja Piruja Toma eso Bruja Piruja Este A ver, yo tiro esqueletos por ahí No se por qué Ahora me va a tirar el mago seguro ¿No? Silencio Jeremy, parate Vale Yo le maté una Silence Silence Sadie, please No Ajá Este Con el Sailor, please Mira Sailor, please Quiero aprender inglés pero no puedes No pude No pude No pudiste, mejor dicho Yo si puedo Vacilón Vamos Silencio Yo creo que ya también he ganado Un cofre de plata al fin Cofre de plata Vale, 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 vale Pum, vale Muy bien Ay Que me ha tirado eso Me cabe Ala ¿Qué pasa ¿Qué pasa, Ala? Yo sé que te voy a ganar, Ala Wow Cofre mágico Gratis Me ha destruido la torre ¿Qué pasa, Ala ¿Qué pasa, Ala? No hay una legendaria ¿Qué pasa, Ala? No puede Va a ser arena esta ¿Qué más de su lado? Carta épica Barril de duendes No lo abras, ahí ¿Por qué no habías esperado para arena 4? Porque ahí hay legionaria Si me das la gana y lo puedo comprar Es tonto, no es tonto Es tonto, linda A ver chicos, se me hemos perdido Con este masado, no lo sé A ver chicos, se me han perdido Con este masado Estamos en el camino Igual Estas están gastando Su 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 Tío Su Su Te vale difficult Su Suc This Este Yo si que te voy a dar la pasión Wow Nivel 2 al fin Wow Ya voy para el nivel 3 Ah no falta mucho Que hay aquí bueno Natura torre Porque esta vieja no hace nada Creo Y quiero este Y este Ah si Dragon Ball Es verdad No importa Tu que le has visto ese Dragon Ball Hacen 6 minutos No importa No ni para el tío No ni para el tío No ni para el tío Si si Yo no te lo crees ni tu Mentira porque Dicimos poquísimo Lo crees No ni poc 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 No te lo crees ni tu No te lo crees Eh Eh A quien le dice A ti A quien va a ser más A portar más Claro Puede que sea Claro que si Esta de la No ni poc 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 Si Bueno Buah este gigante ya me tiene Me tiene Perú Voy a Vamos a atacar a esto Príncipe Porque ya estoy Rino Mónico Mira ya me ha ganado Me he salvado Pues yo no he perdido No como vas a perder Viene en arena Ya sabes Si es que me deje Si te ha dejado Te ha dejado Si es que recién Estoy empezando Y además Porque tu ya tienes Como 40 mil años Jugando Bueno chicos Lo dejo aquí No Ha sido un video Muy corto Luego lo hago Con Jeremy Porque Y es Jeremy Y no sabe su nombre Tío Buah Es que Es que Es que De aquí Ya me tienen Es perú O ya me tienen Es perú Eso Es que Es que Me cae mal Me tiene Como fumado O ya me tiene Otro Voy a perder Tu Vamos Le gané Y le cae en toda la cara ¿Eres tonto? Buah Como Mira Esa ni siquiera Me la había tocado No te mentiras ¿Sabe que te lo pasa? No Tu Aún no Has superado Arena 3 Nivel 3 Aún has hecho Nivel 3 Que párate Que me da Yuyu A ver Nivel 3 Tío 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 Que por tu cuerpo Perdida ¿Quieres que te pase? No Yo no necesito Tu ayuda No No es Tío Que no Ni por qué No Ni por La carta Nueva Saca la pata Yo voy a ver Las cartas nuevas No ni por No ni por Venga va Vamos a ver Vídeos No ni por Vamos a ver Vídeos No ni por Vamos a ver Vídeos Bueno aquí dejo El vídeo De hoy día Muchas gracias Adiós Cuídense